www.achiras.net.es, el portal de Girón. El caso es que mi hijo, digamos, hace algunos días, digamos, el 4 de noviembre, se presentó a hacer una preparación, digamos, que llamaban a pruebas de jugadores que tengan talento aquí en el Azuay. Bueno, yo estaba en el Face y mejor vi una publicación del club y mejor me puse a estar echando un vistazo y vi todo eso, que era gratis las pruebas y era en Cuenca. Y yo le dije a mi papá ir a hacer las pruebas y mejor me salió esta oportunidad. La presentación era en el complejo ex del Deportivo Cuenca en Patamarca. Fuimos el momento de la prueba que hacían, hizo dos goles. A los dos días o tres días nos mandaron una comunicación a sí mismo por medio del WhatsApp diciendo que él ha salido preseleccionado para esto del San Lorenzo de Almadro. Y nos notificaban que él tenía que asistir a la Argentina a pasar otras pruebas finales. Entonces el caso es que, digamos, las pruebas no era que el equipo lo llevaba. O sea, ellos mismos, digamos, no, ellos no ponían un centavo, sino nosotros teníamos que hacer los gastos tanto de alimentación, hospedaje y viaje de él. El viaje se realiza el lunes, lunes 10 y debo estar allá el martes 11. Y el regreso sería domingo 17 semanas. Allá nos llevan al hotel y supongo que descansamos un rato y después nos vamos al estadio del San Lorenzo. Y al día siguiente las prácticas, son tres o cuatro días de prácticas, las pruebas. Y nos llevan a conocer el estadio del River, el estadio de Boca, los trofeos. A mí hasta ahorita me está costando como 2.800 dólares. En parte, digamos, he tenido ayuda de aquí, gracias a Chiras de Corazón. He recibido dinero de una hermana que pasa en el exterior, también me ha ayudado por ahí. Familiares, he hecho un bingo para poder sacar, solventar, digamos, gastos. Y parte de mi trabajo también, he hecho un préstamo incluso para poder. Hacerle lograr el sueño tal vez de él que si llegase a clasificar, llegase a ser seleccionado, sería un gusto para todo, no solo para mí, sino hasta para el pueblo aquí de Jirón. Toca poner de mi parte, ir todo positivo con Dios y demostrar lo que yo sé jugar. Que sí es verídico porque no solo mi hijo está yendo, están yendo algunas personas de Cuenca.